Fue grabado el momento en el que un conductor de transporte público agredió al conductor de un taxi en Oaxaca. Bueno, aparentemente un conflicto vial. El chofer del camión golpeó al otro conductor y todavía estaba dentro del vehículo. Los pasajeros insistieron al chofer que dejara de amenazar y maltratar al otro hombre y continuara el viaje. Momentos muy tensos. Déjalo, está trabajando ya. Oye, ya. Ya, cálmate. Déjalo, déjalo. Oye, ya, ya, déjalo. Oye, ya, todo. Déjalo, déjalo. Ya, chavo, déjalo. Ya no se insulten ni nada más. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.